Hola a todos nuestros amigos y amigas televidentes, les saluda Julieta Roliga y gracias por acompañarnos en Hablemos Un Rato. Muy buenos días, les saluda Jennifer Artola. Yulice Huerte, gracias por estar un domingo más con nosotros. ¿Cómo están muchachas? Muy bien, y vos Ulice, ¿qué tal? Es muy importante muchacho lo que creemos de nosotros mismos y la confianza que también tengamos en nosotros. Es por esta razón amigos y amigas televidentes, que el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la autoestima. Así es Julieta y Ulice, y muchas veces utilizamos la palabra autoestima, pero pocas veces sabemos lo que significa. Por eso durante el programa vamos a conocer la importancia que éste implica en las diferentes etapas del ser humano, que es la niñez, la adolescencia y la adultez. Y también conoceremos qué debemos de hacer para fomentar una autoestima sana. También conoceremos la historia de dos mujeres que nos comparten cómo han trabajado su autoestima. Y para comenzar, veamos qué es la autoestima y desde qué edad se empieza a construir. La autoestima es la capacidad que desarrollamos las personas para querernos, apreciarnos y estimarnos a nosotros mismos. Es como ese proceso individual que es construido socialmente por nuestras familias, que nos lleva a darnos un valor, a querernos, a estimarnos a nosotros mismos. Pero la autoestima hay que construirla. Es decir, y eso comienza desde que estamos en el vientre materno. Desde esa época nuestros padres nos quieren o nacimos por accidente. Entonces el bebecito, ese pequeño ser, ese niño o esa niña, empieza a sentirse querido, apreciado, o que nació por accidente o rechazado. Entonces la autoestima se va construyendo desde la etapa prenatal. Y luego continúa en la familia, con los padres y madres que tenemos, o los tíos o tíos o abuelos o las personas que nos crían. Lo que es el periodo de crianza del niño desde que nace hasta los primeros seis años. Esa etapa es clave, el desarrollo de la autoestima. Porque el niño va recibiendo mensajes, mensajes que lo califican o que lo descalifican. Sí, te quiero mucho, sí haces muy bien las cosas, sí muy bien porque eso está excelente, sí porque eres un niño muy lindo, o bien tú no sirves para nada, tú eres cualquier cosa, porque naciste, en todo te equivoca, o todas las palabrotas que usamos en la cultura nicaragüense y que los niños lo van recibiendo como insultos, como descalificaciones. Entonces la autoestima es como un proceso de construcción de lo que somos, de nuestra autoidentidad. Y en nuestro cerebro, nuestra conciencia va quedando una idea. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué valgo? ¿Qué es lo que tengo de bueno? ¿Qué es lo que tengo de malo? Entonces autoestima es eso, es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. En algunas ocasiones se considera que la autoestima solamente se debe desarrollar en las personas mayores. Pero esto no es así. Desafortunadamente, en niños y niñas también sufren de una autoestima baja. A continuación, veamos cuáles son las características y para que los mayores lo detectemos a tiempo. Los señales que los padres pueden identificar son estas. Niños que empiezan a aislarse, niños con pocos amigos, niños con bajos rendimientos escolares, niños muy tristes, niños que pierden el apetito con problemas de sueño. Cualquiera de estas manifestaciones que un niño o una niña experimente, el padre o la madre deben inmediatamente poder, bueno, conversar con él. Porque la clave está en los padres. Hay que decir que un niño o una niña no quiere tener una baja autoestima. Él desea, no desea tenerla, pero son los padres y madres los que usualmente, los que le transmiten o los que contaminan al niño con este tipo de conducta. Por el contrario, un niño con una buena autoestima es un niño contento. Es un niño que está contento de sí. Un niño que juega, que disfruta de su etapa. Un niño que hace tareas en la casa, que tiene responsabilidades. Es un niño que tiene una disciplina en sus estudios. Hay tiempo para jugar, para comer, para bañarse. Ese tipo de niños que valen por lo que son y van creando valores, normas de comportamiento, características de sociabilidad. Son niños con una autoestima adecuada. Autoestima no significa presumir de lo perfecto o maravilloso que podemos llegar a ser como ser humano. Si no significa saber que tenemos derecho a ser amados y respetados por los demás. A continuación, conozcamos el testimonio de Valeria. Ella nos cuenta cómo es su autoestima. Valeria Fonseca es una chavala de 19 años. A su edad ha pasado por múltiples situaciones a causa de su variante autoestima. Ella nos cuenta a partir de cuándo comenzó a sentirse de esta forma. En el transcurso que iba creciendo, ya de 10 para adelante, cuando ya tal vez te empiezan a gustar los niños o te empiezas a estar viendo o querés como que arreglarte o cosas así, yo ya iba teniendo como que complejos conmigo, en el sentido porque tal vez todas mis compañeras eran súper grandes y yo era la chiquita o todos se miraban como mayores, todas desarrolladas, con chichas, todo eso. Y yo tal vez como que, ah, la no tengo, que no sé qué. Y me preocupaba, pues. Y en general, la verdad, que yo era la menor de toda mi clase. De mi clase, pero, y así pues ya de repente como que un punto también como a los 15, de que ya pues todo el mundo como que, no, a los 13 años ya todo el mundo tal vez tenía novios y eso. Y yo, nada, no tenía nada o algo así. Y de repente, entonces, ahí eso te van creando como que inseguridades con vos misma porque empezás a ver a la, ¿por qué la fulanita tiene o no? Pues yo por lo menos así pensaba. Otro de los motivos que no le ayudaba a sentirse bien consigo misma era su altura. Bueno, la estatura era simplemente como la idea de que miraba a otras chavalas y para mí la idea de una chavala bonita era que tenía que ser como que alta, ponerle. Entonces, si yo iba a un lado, ponerle algo así, como que todas altas, que no sé qué, como que, ay, la chaparra. Entonces, yo tal vez ya me sentía como que mal en ese sentido. Y me sentía menos, pues, la verdad. Porque tal vez como que ya después cuando estás como, te sentía muy nada, incómoda. Porque, según yo, tal vez no encajaba o algo así. Pero, pues, eran creo que ideas nada más. Además, el entorno social en el cual se desarrollaba también influía en su descendiente autoestima. Comentarios de que yo oía así como que de amigos, de que decían, ay, a mí me gustan las chavalas que sean como que súper flacas o que tengan nalgas, que tengan chichas, que no sé qué. Yo decía, ala, y yo no tengo así, que no sé qué. Entonces, eso se me metía a mí en la mente. Pero tal vez no hubieran como que situaciones de que me lo decían a mí en lo personal, pues, de que, mira, no me gusta como sos. No, en realidad eso nunca me pasó, pues, pero eran ideas mías que tal vez yo me metía, creo yo. A la larga, esta situación le trajo varios efectos negativos que no contribuían a su crecimiento personal. Sí me deprimía, tal vez como pensar de que tal vez no era lo suficientemente bonita o que no iba lo suficientemente para atraer a las personas. Hubo un tiempo que, la verdad, yo hacía como que no cenaba, pues, pero siempre como que desayunaba, almorzaba. Y llevo un punto en el que yo como que ni quería comer, en realidad, porque yo decía, no, eso me engorda. O andaba como que viendo en todas las cajas cuántos carbohidratos tiene esto para ver cuánto puedo sumar y todo. Es más, yo llegué a un punto en el que yo llegué a tener la idea de vomitar. Yo digo, si yo vomito, me va a ser súper fácil, ¿sí? Pero me da miedo, la verdad, eso nunca lo intenté después, porque... Pero, ¿qué me intentaba? Yo tal vez como que una vez me dijeron, una vez me dijeron de que lo que hacía bien era tomar yodo. Me decían, si tomar yodo, eso adelgaza, que no sé qué. Y yo me tomé casi un frasquito de yodo. Y después yo miraba que decía, no ingerir, decía. No ingerir, y yo como que, a la grande. Pero, pues, no me pasó nada, gracias a Dios. Pero era la misma loquera mía, que yo me tenía, pues. Era una autodestrucción propia, porque yo quería intentar de tal vez todo lo que oía, de que tal vez era como que bueno. Bueno, pues, la verdad, nunca, nunca ingerí nada más, así como que de pastija adelgazante ni todas estas cosas, no, pues. Porque, pues, mis papás no me dejaban, la verdad, utilizar eso. Pero, pero si hubiera podido, creo que lo hubiera hecho, la verdad. Pero, pues, no lo hice y todo tiene su porqué, la verdad. Al final, todas las experiencias ayudaron a Valeria a obtener múltiples aprendizajes. Para mí, lo que he aprendido es que es importantísimo que nos llevemos a querer por cómo somos, aceptarnos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Seas como seas, si sos alta, si sos flaca, si sos gorda, si sos blanca, si sos morena, si cualquier tipo de característica física que podamos tener, lo más importante es aceptarnos y querernos para que las demás personas nos lleguen a querer. Porque lo más importante es cómo vos te proyectes a las demás personas para que las demás personas logren ver esa esencia que tenés vos.